¿Qué? Miren, amigos, nos están impidiendo que ingresemos. Estamos en la municipalidad. Hola, colega. Van a hacer conferencia de prensa. Regidor, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Ahora las reacciones de este hecho. Estamos esperando. Ya tenemos una parte de la información. Queremos comprobar una diligencia con la fiscal. Queremos después de que damos una declaración. ¿Tienen diligencia con la fiscal actualmente? No, 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 no. Ah, ya, la fiscal. Ella es fiscalía de corrupción de funcionarios. Entiendo, ¿no es cierto? Sí, así es lo cierto. Bien, ahí se encuentra la fiscal. Doctora, buenos días. ¿Sus impresiones de este hecho? No me adelante actos de la investigación, pero impresiones de este hecho, doctora. ¿Qué le parece esto se ha hecho, doctora? Perdón. ¿Qué dice? Bueno, impresionante, algo desconcertante. Desconcertante. No he visto desde hace muchos años aquí en la provincia de Cañete. ¿Qué es la primera vez? Primera vez que aquí en la provincia de Cañete, sobre todo en Vicente. ¿Qué es la primera? Muy bien, doctora. ¿Qué es la primera de vigilancia, doctora? ¿Qué es la primera? Yo la felicito, doctora, porque está cumpliendo lo que establece su ley orgánica del Ministerio Público. Muy bien, doctora. Esperemos una investigación clara. A técnico para que haga la pericia. Peritaje técnico, doctora, de una vez, creo, para guardar los elementos de convicción. ¿No es cierto? Debería de estar esto resguardado. Ya no hay seguridad de que haya un funcionario de la municipalidad. Ustedes tendrían que actuar de acuerdo a sus atribuciones, doctora. Muy bien, vemos a la fiscal, Ministerio Público. Prensa, doctora, por favor. Por favor, doctora, prensa, para ver que los hechos... ¿Qué vale para que verifiquen? Para que verifiquen, doctora, solamente... Por transparencia. Por transparencia. Perdón. Este, doctora, doctora, la prensa, por favor, solo para envías de verificación de los hechos. Doctora, señora fiscal, la prensa, perdón, prensa. Solo prensa, doctora, le voy a agradecer. Porque esta investigación debe tener contrapósito y edificante a los autores. Solo para ver la legalidad, por favor. La prensa, doctora, prensa, doctora, fiscal. señora fiscal y la prensa en vías de la legalidad a ver, uno dice no sé uno solo, por favor, le voy a agradecer a ver listo perdón uno, uno, uno solo uno solo ¿le parece? le pido por favor discúlpeme por favor, yo sé que usted me va a entender doctora, perdón un ratito voy a preguntarle a la doctora sí, sí, pero cuidado pues señor disculpa institución de la municipalidad, yo creo que debe ser una prensa ajena a todo lo que tiene que ver la municipalidad aquí acá aquí acá sí, ya está y la señora no, buscá somos diferentes medios de comunicación doctora y además son diferentes medios de comunicación Ya, ahora sí, ya has dicho ya. Ya, ya, ahí va. Señora, perdóname. No, este, señora... Discúlpame. Discúlpame, por favor. Ya ha signado. Señor ha signado, por favor. Yo estoy acostumbrado a ver. Se le pide, por favor, discúlpame, por favor. Señora fiscal, ha dicho dos. Señora, señora, me está tocando. No, no me toques tú, por favor. No, no, por favor, señora. Señora fiscal, ha dicho dos. Yo quiero uno más. Ya, está bien. ¿Uno más? Claro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién quiere dejar? Perdóname. Bien, doctora, ingreso, ¿no es cierto? Perdón, perdón. Sácame la mano, por favor, ¿ya? Discúlpame, por favor, señora. No nos obstaculices en la labor. No, estoy de la prensa. Doctora. ¿Puedo subir, doctora? Dígame usted sí o no. Doctora. Por favor. Ya estoy acá arriba, ya. Doctora. No tengo nada que ver. Solamente hago prensa, señora. ¿Usted nos va a decir lo que está en la prensa? Doctora. Ya, gracias, gracias. ¿Está amenazando? Estaba amenazando aparecer al fiscal, perdón, al doctor Fredito Oribio, regidor de la Municipalidad Provincial de Cañete. Bien. Entonces, por ejemplo, sube la prensa de la Municipalidad Provincial. Ahí está la señorita, la señora, la señorita. Ella es de la Municipalidad Provincial. ¿Usted cree que le va a informar convenientemente, señores? Bueno, miren ustedes, miren. La señorita, no, la señorita, no, ella es corretada grande. ¡Ay, la abogada! Disculpe, disculpe, señorita. ¿Dónde está la señorita? Allá está, allá está la de la Municipalidad. ¿Mi nombre? María Tipiani. María Tipiani. María Tipiani. Y Sandra y nosotros, tú dítale. Miren ustedes lo que sucedió. Yo le voy a agradecer, lo agradezco a la fiscal por permitir esta, este es un tema de imparcialidad. Y esto es lo que se está viendo, realmente, antes me estaba equivocando con la señorita, me disculpa la señorita. Señorita, disculpe usted, este, en el calor del trabajo, la confundió usted con la, disculpe, ¿ya? Bien, nosotros estamos, miren ustedes, qué es lo que ha sucedido. No puede, porque, si bien es cierto, soy abogado, pero hay personas que están interviniendo que no son abogados y desconocen quizá de la participación. Es por eso que solicito en este acto que se aclare, primero, la participación del Ministerio Público, respecto, porque sabemos, los abogados, que la participación del Ministerio Público recorre a funciones y a delitos. Ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción participa por delitos de corrupción de funcionarios y la Fiscalía de Delitos por delitos comunes. Es por ello que mi primera pregunta, y para que sepan bien los entendieron, es, ¿por qué supuesto delito está viniendo su participación como fiscal en este acto? El Ministerio Público no está sujeto a responderle a usted, porque, primeramente, si usted se necesita permitir la fiscalía de Procurador. El Ministerio Público... Amigos, es sorprendente. ¿Qué es esta señal? ¿Cuál es esta señal? No conoce sus funciones, es el procurador. Estamos en un estado de defensa que hay un derecho al municipio por el cual se constituye el Ministerio Público de Oficio. Desde hecho tiene conocimiento la coordinación nacional de la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción. Si no hay un derecho al de prevención de delitos, la Fiscalía también interviene cuando el cheque ocurre mucho. En este caso ya es un hecho que va a ocurrir. Sí, doctor, no, sí, eso es tan claro. Bien, estamos escuchando, señores, que este procurador está obstruyendo la labor de la fiscal. Muy bien, la fiscal planteada en lo que significa sus derechos como fiscal en la actuación del presunto crimen que ha habido este día, el día 30. ¿Se supone que usted tiene ingenieros? Vamos a empezar, ¿no? ¿Usted es el jefe de obra? Sí, correcto. Muy bien, físicamente podemos tener su orden de ir a su secretaria que imprima a través de su sistema el acerro documental que contenía en esta área. ¿Ya? Ya, por favor, en acá. Ya, perfecto. Uno, es eso. ¿Ya? Segundo, aparte de usted que no está a cargo del... Y me trae en este momento, ordenen que me traiga la resolución de la persona encargada de esta área. A cargo de qué persona está ahí. ¿Ya? Ya. Segundo, es que... Ok, ok. Ok, ok. Todo eso es del área. Mira, mi preso, yo quería partir la explicación. Ya. Eh, respecto al... En cuanto al área de obras, todo lo que sigue, es todo ese ambiente que está bien. ¿Todo eso es de obra? No, no, no. Por eso lo estoy explicando. Todo el ambiente que ve todavía es físico. O sea, que está desconstruido por el módulo. Ya. Todo eso es de obra. Ya. Entonces, lo que se ha afectado del área de obras es la parte... O sea, prácticamente esta lateral es la que se ha afectado el ejecal fuego. Pero no. Perdón. Toda esta zona, me dicen que era archivo de logística. Ya. Pero lo de obras es esta parte nada más. Entonces, prácticamente haya sido de obras ha sido solamente la parte de acá de fondo. O sea, todo esto no es de usted. No todo. Porque acá todo era logística. Que venga, está solicitando la fiscal en la presencia del personal de logística y veo que más bien está llegando personal que no corresponde. El procurador no ubicado desgraciadamente en su posición correcta, que debe ser en defensa de los recursos públicos, no lo está cumpliendo este procurador de la municipalidad provincial. Yo quiero agradecer y felicitar a la fiscal que en estos momentos está realizando el caso. Miren ustedes, todo esto es lo que se ha quemado, miren ustedes, se ha quemado o lo han quemado, no sabemos, miren. Ahí se está utilizando esta gestión. Acá hay documentos, no, no, son partes de una venta. Hay que ir a ver al serenaje a la base. La cámara, doctora, porque ahí está la persona que empezaba acá. Por la bombarda. Es que es la base de serenazgo. Ahí en el TVD está la grabación. ¿Puedo decir que tampoco por la cámara? ¿Dónde está el alcalde? ¿De logística o no está? Sí, el alcalde. Sí, pero él es alcalde del lado de la... Sí, de México. Ya, ¿qué es el alcalde normal? Sí. Realmente, el alcalde personal de logística, personal de obra, no tenemos que pensar, no concluyamos con la divulgación. Tendremos que, toda la tarde, por favor, porque van a ir a almorzar, no hay nada más. Bien, en esos momentos se está identificando el administrador de la municipalidad provincial de Cañete, quien cuando llegábamos justamente se estaba retirando el señor, no sé si lo habrán llamado, pero la cosa es que tiene que estar presente acá. Vamos a escuchar. ¿En qué son documentos? O sea, hacer los documentarios de una entidad pública, ¿no? Así es, estamos justamente... Primero tenemos que ver, para luego, ver por qué delito se va a torturar. O sea, yo no le puedo decir, no, por tal ley, yo no voy a torturar. No, te viene que la localidad viene por un delito, por eso le voy a la consulta. No. Por eso le voy a la consulta. Por eso le estoy haciendo la consulta. ¿Por qué con el procurador se han puesto de acuerdo, pero... No, 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 es que la localidad viene por una denuncia. El de logística. Por eso que le estoy haciendo. Yo no voy a sentar en su carta, ¿ya? No, es una denuncia. Ya, no voy a sentar en el acta. Pero le puedo sentar eso en el acta, ¿no? Respete, respete a la fiscal, por favor. No conoce sus normas. Sí, doctora. Están obstruyendo, señores, amigos de la provincia de Cañete, del país, están obstruyendo la labor de la representante del Ministerio Público, quien de oficio está actuando a petición popular. Incluso está realizando las pesquisas iniciales. Posteriormente va a estar detallando los delitos que estarían acá, que se habrían cometido. Es decir, están obstruyendo una acción prácticamente que va de vergüenza contra los cañetanos y es un abuso contra los cañetanos y contra la inteligencia cañetana. No, pero tiene que explicar por qué. ¿Qué fiscalía es? ¿Anticorrupción? Ahora, elito penal, ¿no? Sabemos eso de competencia. Un ciudadano puede pedir a un fiscal que le explique los motivos de intervención. En este caso, no es eso. ¿Se están acogiendo a los delitos de convicción? Esa es la indagación inicial. Eso se llama indagación, no investigación preliminar. Todavía no hay investigación preliminar, solamente se está indagando. Y eso lo establece el Código Procesal Penal, señores. ¿Cuál es la competencia de los tribunales? Todo lo que ha ocurrido. No se tiene que impulsar. No se tiene que impulsar. ¿Usted quiere que se investigue o quiere que se oculte la investigación? No, yo quiero que se investigue. ¿Dónde es su función? Pero que se consiga con la legalidad. ¿Qué más lo tiene que fiscal legal la trata? Con la legalidad, doctor. ¿Hacen las actas y si no es competente la diría? Necesito una relación. ¿Qué más lo tiene que fiscal no le informe? La relación. ¿Usted como abogado, qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Por qué? Aquí vamos a pedir más bien que se investigue también a este sujeto que está obstaculizando. Al parecer, de acuerdo a su actuación, es una actuación, vamos a llamarla presuntamente dolosa, porque está más bien evitando. En vez de permitir que se investigue, está evitando que se investigue. Está preguntándole a la fiscal, a la encargada, ¿qué delitos? Mire, imagínense, se entera vía Voz Populi y tiene que venir a ver, indagar y después recién iniciar investigación preliminar de acuerdo a determinado delito. La ignorancia supina y sobre todo jurídica de algunas personas que trabajan acá en la municipalidad provincial hace pues que... Bien. A ver, este... Vamos a... Vamos a tratar de... Vamos a tratar de... ...que hay que ver en este conjunto, ¿no? Y vamos a mantener el movimiento, ¿no? Por lo que... ...dejenos pasar el trabajo. ...que va a venir en... ...de... 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 Y el de logística, por favor, y cualquier, ustedes quieran dejar las observaciones, va a ser al final, no en este momento, en este momento queremos primero la presencia de las personas y el de logística. Sí, por eso justamente sirve para ver que estamos en la logística, no estoy pidiendo que le pare la información, doctor. ¿Cómo? No estoy pidiendo que le pare la información. Ya, este, listo, vamos con la... Dígalo, Andrea. No, es que es así, tiene que levantar el brazo. Sí, señora, usted ya la van a imprimir ahorita, todo, porque la afectación de esta forma es del año de 2015, porque de los 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 están intactas. Lo único que es 2015, la parte de acá donde se da conozco, por eso 2015 están imprimiendo, porque no va a ser de todos los años que están intactos, nosotros, ¿para qué? ¿2015 de obras? De obras, sí. ¿A falta logística? Ya, entonces, lo que va a hacer es que usted, como jefe de obras, va... Un poco más despacio, nos va a detallar que lo que correspondiente a su área prácticamente no se ha afectado, ¿no? Se ha afectado parte, en una zona, como digo, la derecha lateral, donde estaban los trabajadores de obras de 2015, de todas las áreas. Es un tipo de archivador de ahí, vamos a ver, ¿a qué le corresponde? Todo es obra, todo es obra, o sea, lo que están ahorita en los estantes, no, no, esta parte de acá, esta área, esta área sí era de logística, la parte de acá es de obra, lo de obra solamente se ha afectado como te digo esta zona, esta lateral. La lateral y prácticamente son los archivadores. Es un archivador, o sea, y está intacto, o sea, en lo que corresponde del 16 hacia adelante, está intacto, no hay ninguna afectación. ¿Para que se identifique a los expedientes? Sí, claro. Más bien, lo que quería... Me nega esta que se la va a solicitar, pues, doctora, vamos a ir por parte. Doctora, hay un jefe de archivo, ¿verdad que tiene que poner el jefe de archivo? Sí, ahorita le hemos dado imprimido, ahorita va a venir. Es el que venga el jefe de archivo, porque hay un jefe... Es el que tiene que, en efecto, es el jefe de archivo el que tiene que detallar y responder todo. Ya, claro, gracias. En este arco se lo solicita al jefe. Por favor, vamos a mantener el pasamiento... Doctora, una consulta. Podría ser que nos alcaldicen el contexto para que puedan rescatar algunos documentos que están allá, porque lo que queremos es rescatar la documentación que todavía está en fase de que no se vayan por aquí, 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 no se vayan por aquí. No hay un grupo de documentos allá, queremos rescatarlo. A ver, eso es lo que pasa. Perdón. ¿Cómo se hace un mercado? O sea, todo, 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 es un chico, ¿verdad? Claro. Ya. ¿Y aquí lo han dejado? Claro, producto del fuego, cuando no estaban venidas las gente para que puedan apagar y puedan salvar armas de obstrucción, lo han dado para que la cara que no se vayan. ¿Esta es esa parte? Sí, acá en el último piso me da mal. Sí, acá en el último piso me da mal. ¿Cómo se llama? ¿La señora...? ¿Qué apellido a la señora legal? ¿Está antiguo? No hay esa. No, no, antes, antes, antes. O sea, nos me dieron a conocer que no toquemos nada todavía. Solamente de ayer, perdón, cuando sucedió todo el hecho, solamente hicimos que solamente toda la documentación lo pongamos a recaudo, nada más. Entonces, lo que te podía salvar, por así llamarlo, entonces todo se ha podido arrimar a un lado para aislarlo después. ¿Cuál es el momento que todo podía hacer el fuego? De ahí, no he hecho tocar a nadie, porque el fuego no lo dejó tanto conforme a quien haya quedado vista. Sí, sí está el archivo, sino que como usted me ha solicitado el tema del... ¿De la base de nata del año...? ¿Por qué tiene que traerlo? Todos los años, porque es todo un acervo de documentario. Entonces, está traiendo desde 2015 la parte que ha sido afectada, porque como le recalco, 2016 se hace... ¿Perdón? ¿Eso fue inscribido a secretario? Sí, por eso, ya le he mandado al jefe de archivo porque él maneja su acervo. Entonces, ha ido abajo porque acá no tiene muchísimas impresoras, se vino a... ¿Están conversando esos dos funcionarios allá atrás, solos? Yo quería hacerlo por todo el personal que se toma a cargo, pero definitivamente, como no hemos tocado todavía nada hasta que de repente haya todo este tema de investigación, de proceso. ¿Está mojado o en qué...? Algunos documentos están partes, mojados, algunos... ¿Dónde están esos documentos? Mira, por eso le digo, aquí hay documentos, por ejemplo, de lo que se ha traído en la parte de allá, de lo que se está... ¿Por ayer está matriculada? Sí, por eso le digo, es parte de la parte de allá, igual se han traído para acá para que no se pueda tomar, igual... ¿Está está? No, estoy... Ya estaban en sacos, ya lo han puesto en sacos, ya lo han puesto en cajas... Ya lo han puesto para botarlos, miren, inmediatamente los iban a desaparecer. ¿Cuántas cajas aquí quemadas prácticamente? ¿Qué hay más? ¡Verdad! Las salvas de agua del agua hasta elato. Las salvas ¡Hasta! Miren, todo quemado Cenizas Cenizas Y a esto, miren ustedes Cenizas Miren, también Cenizas 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 aquí hay un colega un amigo que pregunta no ya están guardadas en cajas todas mira ya todas las iban a botar aquí están mira una bolsa 2 3 4 ahí hay un saco 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bolsas entre bolsas negras y cajas que contienen aquí también esto contiene lo quemado ahí está esto ya iba a salir es decir esto ya estaba listo en cajas los han guardado inmediatamente para llevarlo no sé si a la casa de alguien o de repente llevarlo y guardarlo o botarlo desaparecerlo no desaparecer el cuerpo del delito como dicen el cuerpo de benito miren esto es papel papel quemado hasta una rosa y todo esto es papel es papel quita papel quemado todo esto ya iba a salir todo esto iba a desaparecer sí dígame sí no no es que estoy no es que justo iban a salir este eso ya todo esto iba a salir ya yo supongo no porque estaba en caja ya se los iban a llevar no se los iban a llevar eso es lo que les estoy mostrando a ustedes porque nada podía moverse acá si es que el fiscal no intervenía pero ya lo habían encajado ya lo habían embolsado para votarlo y esto es un delito señores no puede salir nadie no puede salir nadie no suficiente no salen a no 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 sube nadie ya suficiente pero imagen de la fiscalía sí que suba imagen de la fiscalía sí usted allá usted de la fiscalía señor ya muy bien de la fiscalía sí está bien para las investigaciones usted es de la fiscalía no se ortó bueno la verdad que no lo reconozco el señor de la fiscalía dice que sí es uno de ellos allá el otro chico el de allá el de guinda dice que sí es de la fiscalía no sé la señora la fiscalía bueno dijo que sí era de la fiscalía usted es de la fiscalía disculpa señor usted es de la fiscalía como me dijo que si era de la disculpe señora fiscal yo le he preguntado acá está dice que sí es de la fiscalía han ingresado dos señores dice que son de la fiscalía no soy de la fiscalía no le he respondido pero han ingresado otros señores están permitiendo ingresos de otras personas están obstruyendo ah ya usted es de la fiscalía marlon quién será sí pues estamos demasiado juntos acá más separados no 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 Estamos transmitiendo para todo Cañete y para todo el país. La ciudad de México y y sorprendente realmente que es lo que viene a subir algunos funcionarios que están por gusto están conversando en vez de bajar están construyendo este acto de el levantamiento de un acta i i y i i i i la base usted sabe que acá tiene cámara interna que le maneja el despacho de alcaldía se maneja el despacho de alcaldía en este momento el regidor está poniendo en conocimiento a la fiscal que hay cámara interna que maneja la alcaldía eso que se tomen en cuenta perfectamente que se tenga en cuenta para las actas es importantísimo por ejemplo la intención incluso del funcionario que está haciendo errar a la administración de justicia es una vergüenza realmente esos funcionarios del segundo día miren ustedes lo que estoy escuchando la cámara está en el despacho de alcaldía te lo digo para después yo voy a dejar como regidor y 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 ¡Gracias! Ingeniero, no llueve ahí, por favor. El personal de archivo. Vaya, él es el personal de archivo. Ya, ya trajo el documento. Es que dice que ahorita no podemos prender las máquinas porque como han estado haciendo el apagado del fuego, han entrado agua las máquinas. Entonces, todavía no lo podemos prender. ¿Por qué tiene usted la información de todo el documento? Del 2015 lo tienen digital. Ya, digital. ¿Tiene usted el USB? Tiene el USB ahí. El Alacto está ahí. Y el... Ya, el Alacto traiganlo, por favor. Ya, el Alacto traiganlo, por favor. ¡Ahhh! 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 ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡No me lo quería como este ahí, porque ustedes se ven a... ¡Ah, ya! Gracias. 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 ¿Es el encargado de archivo y sistema? Sí, de Godur. ¿Qué es el archivo? De Godur, de toda la deuda. ¿De archivo? ¿Encargado de archivo? Entonces el ingeniero me dijo, estás aquí, pero ya estaba, ya estaba, estos cuadernos militares. ¿Usted verificó? Sí, yo iba, pues cada vez que pedían, yo iba explicando a ver si estaba o no estaba allá. Ese era mi trabajo. Lo que no estaba tenía que registrarlo. Por lo que estaba, sí, tenía que buscarlo en físico. O sea, ese era mi trabajo, buscarlo en físico. ¿Cuál es su condición laboral? ¿Cuál es su condición laboral? ¿Cuál es su condición laboral? ¿Usted es contratado por terceros? ¿Ustedes están indicando que los primeros documentos... Sí, primero ponen la condición laboral. Requiere ser personal contratado por terceros desde hace un año. ¿Dóctor, voy a pasar a los pasados para grabar? Sí, sí, sí. ¿O tercero, no? Sí, desde hace un año. Le han solicitado a usted la entrega del cargo y me dice que no cuenta, ¿no? ¿No tiene que entregar el cargo? Él no me ha entrado, o sea, me dijo que me quede acá. ¿Eso solicita la entrega del cargo? ¿Y quién era la persona que estuvo antes? ¿Qué no le han entregado el cargo, pero qué sí ha solicitado? ¿Fue verbal o escrita la pedido? El que estaba acá el cargo antes era el señor Víctor, que está en topografía abajo. Él es el que hizo... ¿Víctor qué? Víctor, está en el área de topografía. ¿Víctor qué? Él está en el área de topografía. No sé su nombre. No sabes nuestro pedido. Actualmente se encuentra en topografía, ¿no? Sí, él estaba en cargo de topografía y acá. Sí, él estaba en el área de topografía, o sea, en el área de topografía. Víctor, está en el área de alta opalla. Última, está en la presión de los médicos. Yo estaba en otra área y uno que venía a buscar a otra drink derementas... Y allí, a mí, que venía de aquí... ...conopolos... ...con dolor, sabía.... ...que quedó con su opinión. Oración y el área de topografía... ...con shelter på Ella... ...en outleistó... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.